Echa un vistazo a tu alrededor y dile qué ves. Echa un vistazo a tu alrededor, abre bien los ojos y dime lo que ves. Estamos viviendo en un mundo roto, estamos hundiendo la lógica y el amor. Me gustaría ser el primero en ayudar. Quisiera devolver al mundo la alegría. Dejadme que pueda ayudar, ayudar a vivir. Os pido que seamos capaces de resistir. Voy a llamar a cada puerta. Voy a recorrer calle por calle. Voy a seguir cantando día tras día. Hasta que un día la vida llegue y me calle. Y si tenemos que pedir perdón, sin duda lo haremos. Todos somos humanos, pero nunca hay que doblegar pensamiento. Debemos de seguir viviendo en la razón. Aunque el mundo siga agobiándonos, aunque la vida se haga tan difícil. Tenemos que resistir y persistir. Tenemos que seguir todos amándonos. Voy a llamar en cada puerta. Voy a recorrer calle por calle. Voy a seguir cantando día tras día. Hasta que un día la vida llegue y me calle. Voy a seguir cantando cada día.